¿Qué tal buenas? Aquí os dejamos los 5 flashes más destacados en el desmarque. Parte médico tranquilizador para el sevillismo, el de Lucas Ocampos. El argentino sufre un esguince de grado 2 en su tobillo izquierdo. Ya se descartaron otras lesiones óseas. El Sevilla que se ha entrenado en la mañana de hoy con la vista puesta en la semifinal de Copa ante el FC Barcelona con el partido de ida el miércoles en el Sánchez Pizjuán. Esguince de tobillo es lo que tiene también Ronald Araujo tras retirarse lesionado en el partido ante el Betis. Así abandonaba en la noche de ayer el hotel de concentración con una tobillera ortopédica. Más problemas para Ronald Koeman en defensa. En la Super Bowl los Buchaners se proclamaron campeones imponiéndose a los Chiefs con un Tom Brady de nuevo estelar. El mejor de la historia. El Atlético hace oficial la renovación de Unai vencedor hasta 2025. El canterano está siendo importante esta temporada. Ahora las órdenes de Marcelino. Dice que es un orgullo para él continuar en el club de su vida. Y hoy se completa la jornada con el partido entre el Atlético de Madrid y el Celta. Un partido marcado por la noticia en el Atlético de Madrid. Dos nuevos positivos por coronavirus. Según los compañeros de Deportes 4 se trata de Lemar y Herrera. Hasta aquí lo más destacado a esta hora de la tarde. Sigan atentos al desmarque.